le adentro el vídeo de Mari y algo así te imaginas ya lo entenderás, vale ¿empiezo? ¡ay, estoy nerviosa! joder no pongas eso venga epa, reacción venga, ya, ¿eh? voy ¿qué pasa? lo entiendo creo que voy a subir ya voy a poner ya el trailer estoy muy nerviosa, ¿eh? me duele el corazón esto se ha hecho con os lo digo en serio como es un juego al final que nos encanta ¿así? yo qué sé, ¿sabes? nos flipa en general, tío se ha hecho con todo el corazón y el amor posible, ¿vale? ¿estáis viendo algo vosotros ya? ¿estáis? ¿más? no, aquí tenemos que ver ahora, recién, tú directo ¿ahora? Rosito, ¿quieres mirar la pantalla que estoy compartiendo? ah, vale, vale ahora sí, ahora ¿estáis listos? ahora digo las donaciones, perdón pero es que están suscribiéndose muchos miembros y perdón, he visto un par de donaciones muy heavy pero ahora las veremos, ¿vale? vale, amigos ¿estáis listos? sí, señor ahí ahí va el tráiler al principio es igual que el otro, ¿vale? al principio es igual que el otro, ¿eh? pero luego cuando se acabe de ver aquí se subirá al canal, ¿vale? para que la gente pueda reaccionar y todo eso, ¿vale? los demás streamers o quien quiera reaccionar o lo que sea que por supuesto si eres youtuber o lo que sea tal puedes reaccionar, ¿vale? ya me callo ¡qué majo! el contador se te olvidó quitarlo da igual da igual el contador da igual ya has podido el tráiler, Connie bueno, va esto es de cómo acabó, ¿no? no lo quiero no parpadear ¿por qué? ahí está, Rosito congelado ay, que estoy nerviosa ¿en serio? oye 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 que estaba muy nerviosa oye oye muy buena fue muy buena muy buena nada es que no me lo esperaba no me lo esperaba No me esperaba En serio Quiero volver a ver Es que es muy bueno Tío Yo pensaba que iba a haber ahí Arcad y a todos En serio Qué buen hijo Vale, ahora sí Vamos a poner el trailer Vale, el que ha subido